mi hermoso arcángel miguel que mensaje tienes en estos momentos para los leo que les pueda aportar alguna clase de ayuda y vamos a ver mi amado arcángel rafael que lo sana todo si os puede ayudar también en estos momentos y vamos con este maravilloso colo celestial que tiene para vosotros vamos a ver para vosotros y vosotras leo la oración del arcángel miguel te confío mis inquietudes preocupaciones y dudas a cambio de una paz total en todos los ámbitos gracias por resolver y aquí decir la situación que os está preocupando en estos momentos de la manera más divinamente perfecta bueno podéis hacer la petición y decir la situación que os está preocupando esta situación sobre todo está arreglada ya os está diciendo el arcángel miguel estáis abrazados a abrazados y abrazadas a él sobre todo solicitándoles ayuda que necesitáis ahora esa paz sobre todo y esos cambios que necesitáis en vuestras vidas en todos los ámbitos sobre todo y la situación que os preocupa pues ya os está diciendo el arcángel miguel porque está mediando ahí para que se solucione de la mejor manera el arcángel rafael la oración amado jesús gracias por tu presencia y tu poder divino de curación bueno pues tenéis junto a vosotros y vosotras pues tenéis a jesús y al arcángel rafael o sea que está sanando todo todo en vuestras vidas en estos momentos sobre todo en lo divino tenéis aquí a estos dos grandes protectores como es dios y al arcángel rafael así que no os tenéis que preocupar por aquella situación que estéis viviendo en estos momentos porque ya está arreglada sobre todo y tenéis aquí esta gran protección sobre todo sanando lo divino en todos los aspectos que estéis viviendo ahora el coro celestial os manda este mensaje yo soy el ángel que te anuncia la llegada de un tiempo de prosperidad ahora florecerán todos tus proyectos cierra los ojos extiende tu mano abierta y recibe esta fuerza del cielo para triunfar recibe y los ángeles de agua sobre todo os están diciendo que estáis en un momento de mucha fuerza y poder interior de hecho tiene que ver mucho con los dos mensajes que han salido estáis sanando sobre todo en vuestro interior vuestras energías sanando en lo divino sobre todo y esa situación que estáis viviendo pues aquí podéis describirla sobre todo para que hayan esos cambios sobre todo de una paz en todos los ámbitos de vuestra vida la cual necesitáis y tenéis el poder y la fuerza interior sobre todo para llevarlo a cabo y para sanar gracias mis hermosos arcángeles por este mensaje gracias gracias gracias